Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos se acercaba a la Pascua la fiesta de los judíos al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe ¿dónde compraremos pan para darles de comer? él decía para ponerlo a prueba porque sabía muy bien lo que iba a hacer Felipe le respondió 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero qué es esto para tanta gente Jesús le respondió háganlo sentar había mucho pasto en ese lugar todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados lo mismo hizo con los pescados dándoles todo lo que hicieron cuando todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron en los cinco panes de cebada al ver el signo que Jesús acababa de hacer la gente decía este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para ser los reis se retiró otra vez solo a la montaña palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos amigos estamos en este domingo décimo séptimo domingo del tiempo ordinario podemos hablar aquí de la multiplicación de los panes verdad así decimos en general pero yo hablaría más verdad como título más importante es el domingo de la generosidad generosidad en realidad y a mí goña gente me voy a esa primera lectura también que nos habla desde el libro de los reyes el segundo libro de los reyes este personaje un hombre que llega de baal salisa trayendo pan de los primeros frutos para el profeta elías nos dice y el día eliseo perdón le dice dáselos a la gente para que coma estos panes pero su servidor respondió cómo voy a servir esto a cien personas me dice de inio va y vigo la yapota dáselos a la gente para que coma replicó eliseo porque así habla el señor comerán y sobrará el servidor se lo sirvió todos comieron y sobró conforme a la palabra del señor es lo que después escucharemos verdad también en el evangelio bueno fíjense generosidad queridos amigos generosidad nosotros decimos también peña de ñeme a lleve pañan de agua y te bella de donde comen tres pueden comer cuatro ocho pueden comer nueve diez entienden pero eso va a depender de la generosidad generosidad y la generosidad queridos amigos viste que al comienzo parece que somos medio tacaños y somos angurrientos este que viene de baal salisa también cuando eliseo le dice darle a las personas para que coman ese pan que me estás trayendo pero como pero o sea yo te digo la aburrúa deben de cosas debe debe no dale a las personas a todos al pueblo todo tienen que comer todos estaremos mejor todos estaremos mejor entero que te va a ñeme a no yo le quiero dar fulanito a mi amigo no no entero que te entonces los bienes son de la patria y de la nación bueno y entonces le dicen no no como le voy a dar angurriendo la gente siéntese entonces nos peleamos entre empresas que esto aquí yo te mami amigo ya me metan de la coima ya me metan de pesa eso ya es a nivel nuestro eso yo le agrego a la primera lectura y al evangelio pero eso es lo que en realidad nos está diciendo la palabra del señor o pocoña de bueno pero aquí está el elemento esencial verdad porque al final replicó eliseo replicó y le dice te he dicho verdad te he dicho dáselos a la gente para que coma dáselos a la gente yo pues y míjense entonces lo dio y dice que en este caso comieron 100 personas y eso sobró todo bueno ahora la segunda lectura que es a la carta a los efesios yo estoy preso por el señor y los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido jamba eco la vocación digna a veces nos va enumerando algunas cositas justamente que hablan de que cosa en el fondo en el fondo nos habla siempre de una generosidad pero aquí nos va dando algunas palabritas claves mucho más lindas todavía mucha humildad primera cosa uno es generoso cuando entiende que somos humus porque quiere decir que lo que nosotros recibimos recibimos todo de Dios que nosotros venimos del polvo y al polvo volveremos entonces porque yo tengo que acaparar todo incluso la cuestión del diezmo en el antiguo testamento porque en el nuevo testamento ya el 100% es atención pero allí cuanahín hecho los apóstoles capítulo 2 del 42 al 47 compartían todo 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 lo que tenía y ninguno pasaba necesidad es la comunidad ideal bueno y aquí entonces para eso pues tenemos que reconocer que somos humus tenemos un segmento de vida tenemos un tiempo de vida el más robusto vive 80 y después de los 80 ya guarda aireí así nos dice el salmo hasta los 80 fatiga inútil encima te dicen los salmos y nosotros acaparamos y acaparamos y acaparamos y entonces este desvistiendo a otros hambreando a otros robando a muchos y así verdad te alayan de preocupación díganme queridos hermanos si no es cierto verdad que estamos detrás como Sebastián Gaboto creo que la verdad que iba detrás de los guaraníes dice verdad la chiste bueno pero es importante cuando Pablo aquí nos está diciendo yo estoy preso dice estoy preso pero aquí me doy cuenta vamos a tener los sentimientos del verdadero cristiano humildad mansedumbre paciencia vamos a ayudarnos todos sopórtense mutuamente ya yo ya yo soporta y mina ya yo ayudan a ese amigo traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz bueno todo esto nos invita aquí San Pablo y el evangelio como ya dijimos la generosidad solamente me voy a referir a dos elementos aquí porque este evangelio es riquísimo de punta a cabeza como se dice primero cuando le dice denle ustedes de comer y han dicho oye no pero aquí que para darle comer a toda esta cantidad después descubren que un niño tiene un joven tiene cinco panes y dos pescados los dos son números cabalísticos de la generosidad primero el cinco cuatro es todo lo que tengo te doy uno es Dios cinco generosidad Dios cuando nosotros le entregamos todo lo que tenemos y somos entonces todo se multiplica porque es Dios el que multiplica tu generosidad entonces que Dios multiplique siempre tu generosidad yo muchas veces le respondo así a la gente que son generosas y que ayudan por ejemplo a nuestro proyecto de evangelización que Dios multiplique tu generosidad porque sos vos el que te dejas mover por tu corazón sos vos el que estás haciendo no es porque yo te estoy pidiendo sino que porque vos te das cuenta o poscónderes y yo quiero ayudar yo quiero ayudar yo quiero salir de mi egoísmo esto es para nosotros esencial y fundamental queridos hermanos nosotros parece que nos falta muchísimo todavía vivir esa profundidad de la generosidad de la vida cristiana bueno y después aquí el dos el dos es en comunidad se dan cuenta no es también yo 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 sino que siempre es el servicio de la comunidad para la comunidad porque nosotros recibimos como una cualidad como una riqueza de Dios de generosidad y lo ofrecemos a la comunidad y entonces ahí viene ¿verdad? en la medida en que ofrecemos todo entonces es la multiplicación de todos los bienes que el Señor mismo nos ha regalado y que le ponemos al servicio de nuevo de nuestros hermanos que así sea que así sea